El general Leonardo Pinto entrega el mando de la séptima división del ejército nacional luego de dos años, en los cuales se atribuye el fortalecimiento en el oriente antioqueño como zona libre de la acción guerrillera y la captura de 58 cabecillas de diferentes grupos al margen de la ley, pero también reconoce que quedan metas sin cumplir. Yo creo que hemos cumplido con una tarea importante, nosotros teníamos unos objetivos claros, sin embargo, personalmente creo que me voy con, digamos, dentro de los objetivos militares netamente, yo creo que el no haber capturado a Alias Anderson del Frente 36 es una frustración indiscutible, lo mismo que Alias Almanteco del Frente 58, de resto yo creo que nosotros pudimos hacer una muy buena labor. Al nuevo comandante seguramente le tocará afrontar unas nuevas realidades territoriales de darse la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC, lo que implicará retos para la séptima división. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que seguramente muchos fenómenos que hoy se viven en el campo van a ser trasladados a la ciudad, es posible que haya un incremento de extorsión, un incremento de tráfico de drogas dentro de las ciudades, de manera que habrá que pensar en cómo integrarnos a la Policía Nacional, apoyar esa noble misión que tiene nuestra Policía en la seguridad ciudadana, con el fin de que se garantice la seguridad de los ciudadanos en las grandes capitales. Contrarrestar el crecimiento de las Bacrín, especialmente el Clan Úsuga, es otro de los retos del Ejército en Antioquia, misión que se complicará cuando esta banda criminal intente apoderarse de los negocios y territorios que dejaría las FARC.